Cruz Azul ya tiene rival. Tras la victoria de Toluca ante Braavos y el reciente triunfo de Puebla ante Chivas, la Liga MX por medio de su cuenta de Twitter dio a conocer los cruces oficiales de la liguilla. La máquina se medirá a un viejo conocido, los rayados de Monterrey, club que de la mano de Víctor Manuel Bucetich se instaló como segundo de la general. Los horarios y fechas oficiales se darían a conocer hasta mañana por la tarde, mas sin embargo es muy probable que Cruz Azul juegue miércoles y sábado, pues son los horarios que Monterrey regularmente escoge para la liguilla. La máquina con 24 unidades y tras un cierre de campaña prometedor, logró instalarse en el repechaje, en donde se midió ante León. En un partido cardíaco, Cruz Azul sacó la casta y pudo derrotar por la mínima al cuadro leonés, con una gran actuación de elementos como Rivero, Charlie, Antuna, Rotondi, Escobar, Corona, Abram. Vaya, hasta Carneiro está convertido en un jugador de gran peso específico en la plantilla. El haber llegado a la instancia de cuartos de final, aunque es bien visto por la nación celeste, aún no es el límite, pues Cruz Azul merece quedar instalado en las semifinales o en la gran final. Enfrente tendrá a un rival más que complicado, con gran plantilla y bien dirigido. Cruz Azul deberá de sacar ese extra, deberá de apelar a la calidad de sus jugadores, deberá de poner el 100% en cada jugada, más concentración y menos errores, si queremos llevarnos la serie de los cuartos de final y avanzar por ese objetivo que es la décima estrella. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Esto es Comunidad Azul, tu comunidad y nos vemos en la próxima. Arriba la máquina. ¡Suscríbete al canal!